Tu no eras mala, tu eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleves Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, yo mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me cuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tus amigas, en bajista le metí Tú supieras todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un día que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Yo se va hasta abajo, seguro aquí Mira cómo es la vida de las toquí Ahora está llorando este cabrón aquí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dímelo a fucker Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce Me sigue, no me sigue toda la vida Cerebra La presión Dímelo a blow El bloque Yeah El fucking blocker Rich Music Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila